Música Estoy midiéndome, midiéndome, oíganla, probándome lentes y chicos, esos lentes no sé de dónde salieron Pero lo que veo que me están chuecos, o me quedan chuecos, o estoy chueca yo A ver, no, sí se me enchuecan, miren O a lo mejor yo estoy chueca Ay, no sé, pero los lentes como que no me gusta cómo se ven 100% estos lentes ¿Qué te parecen esos lentes, Mario? Ay, te gusta ¿Sí? Ahorita bien Ok, hay maletas en este lado, mochila allá Esa es la maleta de la Grecia Y me voy a quitar esos lentes para poder ver a gusto Chicos, vamos ahorita para México, vamos a Piedras Vamos a visitar a los papás de Mario, de mi viejo Vamos a verlos, y mañana vamos a una boda, también, allá en Piedras Y yo creo que nos regresamos el domingo, si Dios quiere y si Dios nos lo permite Fue una decisión de un rato, de un día para otro, así es que tenemos que ver unas cosas que teníamos, unos compromisos Y gracias a Dios sí vamos a poder ir el día de hoy Y pues sí, ahorita vamos a México, vamos a Piedras Pero quiero ver que lentes me voy a llevar Chequen que, bueno, primero que nada chicos, la boda es en una quinta Me estoy comiendo una banana Entonces quiero algo así como color clarito No quiero algo oscuro Mmm, esos están bonitos Esos se me hacen bonitos A ver, déjenme ver, a ver si esos Oh, vamos a checar este Ay, estos también están bonitos, miren Sí los estoy grabando Capaz de que no los estoy grabando nada A ver Estos me gustan también Mmm Porque están como veraniegos, ¿verdad? Yo sé que aquí la luz está media fea, pero No sé si llevarme estos Llevo un vestido color beige No sé si llevarme estos O estos que están acá Esos se ven bonitos A ver Mmm Se me hace que estos, ¿verdad chicos? Sí me voy a llevar estos Me los voy a llevar puestos Y a los lentes les escogí esta Esta funda Que tiene muchos emojis, miren Y nada, me los voy a llevar ahí Es que traigo la bolsa chiquita, chicos A esa bolsa no le cabe nada Nada, literal Y me los voy a llevar así Ya nos fuimos al carro Y chicos, siempre me gana Siempre me gana Me traje estos lentes De la avispa Me llaman la avispa Ustedes saben que los lentes Mientras más grandes A mí me encantan Entonces Traje los otros también A la madre Se atoró No, ahí está ¿Los quebrados? No Y sí traigo esos también Pero le digo a Mario Que también chiquitos Y no me gustan como para viajar Entonces Miren la diferencia No, hombre Mario Me voy a Me voy a Estos me los voy a poner Para la boda Ya Les digo que es en una quinta Entonces Me los voy a poner para la boda Pero estos Para el camino Porque esos sí Me tapan todo Todo, todo, todo Me tapan la cara Y no traigo Ni una gota de maquillaje No traigo Nadita 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 Porque no tenía ganas De maquillarme Y porque vamos a llegar Ya de noche A piedras, ¿verdad? Y siempre que llego a piedras Siempre llego desmaquillándome Entonces pues ¿Para qué? Aquí viene el viejo ¿Por qué siempre hacemos la panza? Ay, me viene Un mamado En la cama Bien, mamá Allá va Grecia atrás Gigi Y ahí va Marius y yo 9.50 de la noche Ya Y ya llegamos Bueno, a piedras Nos falta como una hora y media Llegamos a esta tienda A la Road Ranger Que siempre llegamos Hace Un ratito pasamos a Bucky's Que ustedes saben que nunca Podemos dejar de pasar a Bucky's Pero no grabé nada Porque Se me olvidó la cámara en el carro Pero bueno Vamos a bajarnos aquí Voy al baño Nada más vamos a eso Venimos llegando Oigan Estamos cruzando el río apenas Ya vamos a entrar a piedras Pero Ya se ve la música hasta acá ¿Ya ve la música, David? ¿Quién? ¿Quién sabe? Hay gente por ahí ¿Quién sabe? Ya, mi amor Ay, por fin Ay, por fin Llegamos a las 11.36 de la noche Entrando a piedritas Y está chispiando Hoy no Oye, la lluvia nos sigue por donde quiera Allá en Bahamas Oye, ¿te das cuenta de una cosa? Salimos un viernes El viernes pasado para Bahamas Y este viernes para acá, para México Estaba pensando eso ahorita Mientras venía dormida Porque no venía dormida Venía despierta Todo el camino venía despierta ¿Estabas haciendo la dormida? Sí, me estaba haciendo la dormida Nada más ¿Qué? Ah, ajá Te callas ¿Por dónde venimos entrando, Mario? Por el puente 12 Por el puente 12 No, o sea, aquí va a estar luego la presidentes Y la Sí, ¿verdad? La plaza La plaza Está tronando Sí, mami, la plaza ¿Eh? La villa no No, la villa Oigan, la Grecia La villa Ay, mijita Pareces de piedras La villa La plaza La plaza de las culturas Esa siempre Casi siempre la grabo de noche, chicos Porque siempre llegamos de noche Oh, sí ¿Tacos? Y están bien buenos los tacos ahí ¿Eh? Vamos a los tacos No, son tacorritos esos Oh Buenos días, buenos días Déjenme bajarme aquí Porque mi suegro Ay Sí Mi suegro ya tiene la música, chicos Aquí Mi suegro tiene música desde temprano Ahí está Ya Vamos a irnos Ustedes saben La rutina de todas las mañanas, chicos Voy a juntar el video de ayer con el de hoy Porque va a quedar súper cortito Entonces Ando acá afuera Quiero Guardar las cosas Para ir a comprar tacos Que ustedes saben que a mis hijos Les encantan los tacos de 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 vapor En las mañanas Déjenme limpiar la cámara Entonces me traje la colchita esta Para Bájala de La de mi suegra ¿A quién las da? Se la Se la Se la enseño Sí Yo tengo que levantarnos Y a las niñas Está aquí Este Y mi juguete Y miren Empezó otra vez a chispear Oigan Qué suerte traemos Con la lluvia Bien Ahí vienen los tacos Son muchos Vamos a bajarnos aquí Ven si quieres Para que veas Ya comimos Los tacos Los tacos de harina No No me gustaron No me gustaron tanto chicos Yo soy Pan Número uno De los tacos América A mí me encantan los tacos América Y no No Los de Los de Al vapor Sí están buenos Pero eso no Oigan Nos bajamos aquí A la orilla del río Anda Alguien Vendiendo Y hay paletas Yo quiero una paleta De hielo Ay no Mejor no Mejor allá En el mercado Hay gente Tomándose fotos Ahí en el río Y está lleno De migración Chicos Miren Ahorita está lleno De migración Esta área No sé si ustedes Han escuchado Que Que Quieren Poner Tipo Es del río Bravo Donde pasan Por aquí Es del río Bravo Eh Quieren poner Como Flotadores Algo como en medio Del río Bravo Para poder Parar a los que Quieren pasar Y ¿Qué es? ¿Un boli? Sí De limón Por favor Entonces Al poner Esos Esos vallas Chicos No pueden entrar Son como Unas bolas ¿Cómo se llaman? Unos flotadores Más o menos Y que no se pueden cruzar Y también Empezaron a acercar Todos Si pueden darse cuenta Ahí Está todo cerca ¿Qué vas a agarrar? Nada ¿No quieres nada? Voy a ir a preguntarle A los niños A ver si quieren Unos bolis Para comprar Los bolis Están buenos ¿Qué sabor Lo quieres? ¿Y para tu hermanito? Fresa y chocolate Fresa y chocolate Fresa y chocolate No hay de fresa Limón, rin y a poco ¿Cuántas? 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 Unos Mario, pusieron como esos cajones ¿Verdad, Mario? Pusieron como cajones ¿Pero es para parar a la gente ¿O qué mundo? ¿Sí? Sí, esos no estaban antes Todos esos Estos que ven aquí No estaban Pero no hay tanta gente Aquí en la orilla ¿Eh? Como Días para atrás Dame más ¿Traes más? No Es demasiado No caben No caben esos 36 minutos Sí Está bien ¿Es de dos? No Son de cinco Mira este cuadro, Mario ¿Quién son? ¿Todos los famosos? Sí Juan Gabriel Vicente Fernández Pepe Aguilar No No Antonio Aguilar Aguilar Y todos los demás Llegamos al El Chapo Esos no son el Chapo, Mario Ridículo El Chapo Capulina Cantinflas El Chavo del Ocho Uy, ese está fregone ¿Dónde? ¿Este? Ah, está en la mesa de viar Ajá Déjenme en los comentarios Si saben el nombre De cada uno de ellos Yo no me los sé todos No, no los sé todos ¿Qué papi? Los carritos ¿Te gustan los carritos? Vente, vamos a buscar otros Vente Acá Gracias En la bolsa Uy, aquí está caliente Sí, se siente caliente Pura artesanía Pura artesanía Y más comida Vamos a ver A ver si están Mira los dos De los Cowboys $195 pesos Cada uno Para hacer las micheladas Están buenos Sí, sí están abiertos Para hacer Bueno, pues sí Para tomarte las micheladas Y Están abiertos los juguitos Tengo sed Me van a decir Ya Llegó esta señora Que viene siempre Por sus jugos Por sus limonadas Por sus aguas Quieren limonadas Ellos yo voy a pedir Un jugo de Naranja Zanahoria Piña Está bueno No quiere que lo agarre No quiere que lo agarre Ya nos vamos Traemos camioneta llena Chato No quiere que lo ande Abrazando Chicos Me ha visto las pinturas No, no quiere que lo abrace El cabrón ¿Verdad Mario? No quiere Chato Que lo abrace No Se deja Cuando lo abrazaba Cuando lo abrazaba Me estaban viendo Unos señores ahí Y le decían Que Chato No te dejas abrazar Déjate abrazar Le decían los señores Y le digo Venga abrazarlo a usted Porque No se está abrazando ¿Ves? ¿Te quieren abrazar? ¿Por qué no te dejas Que te abrace yo? Y luego le hace a Chato No, no Y me abraza a mí Mira que vivo ¿Ves Chato? Saluda Chato Saluda Hola ¿Con quién andas? ¿Con Mario y con Grecia? ¿Con Mario y con Grecia? Sí Miren chicos Venimos pasando Y ya Migración agarró a alguien Es ilegal Cruzar aquí Ahí un audio Pues No sé si lo están escuchando Quieren pasar ellos Y está ahí Inmigración Tratándolos de 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 parar Están diciendo que no Quieren cruzar Lo que pasa es que Si ellos pisan de aquel lado Chicos Ya tienen Los regresan Para Para sus países Y yo creo que para Se entregan Para poder Regresarse Porque si se quedan Aquí en México Pues ellos tienen que Regresarse Con su propio Riesgo Si escuchan el audio Es Es ilegal Entrar aquí Quédate en México Que está parado Con alambre O algo así No escucho bien Lo que dice El audio Van a cruzar Miren Les están diciendo Quédate atrás Oye Les están diciendo Quédate Quédate No Ellos van a cruzar Chicos Ay no Miren No Están Están caminando Van a cruzar Les están Grita y grita Quédate Quédate Y ahí van Ya se van a entregar ¿Verdad? Es lo que van a hacer Entregarse Ay El niño Que trae Chiquita La está rastrando Ya los van a detener Se me hace un nudo En la garganta Neta Ya Ya se van a entregar Pero por qué no lo carga En vez de traerlo Arrastrando A los chiquitos Vamos con esto No hay mucha corriente No No hay mucha corriente Ya Ya se van a entregar Chicos Querían que se quedaran De acá Es lo que les decían Que se quedaran Entregándose Chicos Cruzando el río Y hay emigración Los está esperando Allá Qué difícil Y ahí va más gente Desde aquí No sé si le alcancen A ver Como por aquí Ya van para allá También a entregarse Sí, ahí van Miren Y todos los de emigración Ya se acercaron Miren Es lo que les digo Ahí van más personas Ya cruzaron otros Les están Escuchan Por aquí no van a poder pasar Regrésense Les están diciendo Ya salimos de la casa De mi suegra Nos metimos a bañar Nos arreglamos Ya vamos a la boda Oigan Nos tuvimos que bañar Yo estaba Casi me pein Si me ¿Qué? También ese Cuchillos Los dos Y Ah ¿Qué les está diciendo? Nos tuvimos que meter a bañar Porque pensé Que no me iban a meter a bañar Que nada Me iba a arreglar Me iba a lavar el pelo Y listo Pero no hombre Andábamos empapados De sudor Chingos de sudor Está súper caliente Aquí en piedras Está así en uno Dice afuera Cien uno Sí Cien uno Y bueno Y anda jugando Y anda jugando Ay no Qué bárbaros Miren Hola Haciendo video Sí ¿Qué está guasa? Sí Falta uno más Grecia Grecia está Está acomodando El regalo Yo no tuve tiempo Para hacerlo Está bien Y Lo está haciendo ¿Le estás ayudando? Sí Lo están haciendo ellos Le pregunté a mi cuñado Mundo Y a su esposa Que si querían venir Pero no quisieron venir ¿Verdad? Nada No quisieron seguirnos La corriente Vamos nosotros A ver qué tal A ver qué onda Este también Ajá Y Pues sí Yo creo que ¿En qué colonia es? Es Más o menos Cómo me dijo llegar Es en la La colonia Ahí dice ¿Ven si llaman? CTA Es en el ejido Piedras negras Dale Dale, dale, dale En el ejido Piedras negras Se me está tapando Chicos Porque tengo miedo Que se me está el galgo Buenos días Chicos Son la cita De la mañana Vamos cruzando Para México Y me escuché En la voz Digo Para Estados Unidos Perdón Y me escuché La voz Porque nos acabamos De levantar Básicamente Hace media hora Y ya vamos de regreso Para Para La casa Este vlog Van a llevar Pues el día que veníamos Que le dieras Por allá Te estaba diciendo Este vlog Va a ser Pues de Al parecer Va a llevar Esto El día que veníamos Ayer Y lo poquito Que voy a grabar Hoy Pues bueno Chicos Los veo mañana Estamos pasando Migración Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Bye